Madre mía, es que solo hay una cosa que me guste más en este mundo que los cosquitos con chorizo, que es el puto mountain bike. Hostia, hablando de mountain bike, ¿qué sería todo el gil? Hostia, ¿dónde andará? Sí, 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 lo entiendo perfectamente. Es que a veces nos venimos arriba, nos empezamos a cargar de cosas y acabamos reventando. Oye, una pregunta, ¿tú no tienes idea de dónde cojones se ha metido Odey? En la comunidad biquinera estamos preocupadísimos por el paradero de Odey Hill. Nadie sabe dónde está. La última vez que se le vio con vida fue allá por septiembre, después de la Madrid-Lisboa. Así que hay que ponerle solución a esto. Voy a salir a buscarlo. Y como si tengo que llegar a Lisboa, ¿eh? ¡Allá voy! Odey, 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 Odey. Odey, Odey, ¿dónde está? Odey. Lo puedo más. Desisto, que lo busque otro. Llevo cinco minutazos buscándolo y no aparece el tío. Además, las doce, la hora de Bermud. Rosabra y Teresa. Teresina, oye, una pregunta. ¿Tú viste a Odey por ahí? Hace que no sabemos de él, yo qué sé cuándo. Rosabra. Van a ser extranjeras. Pues mandala. ¡Odey! 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 ¡Adiós! ¡Arriba, que me gusta la cera! ¡Mira, cabrón! Mira qué sonrisa tiene el cabrón. ¡Adiós! Chicos, lo puedo decir más alto, pero no más claro. He vuelto y este 2018 promete. Así que yo que vosotros iría compartiendo este vídeo, suscribiéndoos y atentos porque el 2018 viene cargado de novedades en cuanto a nuevas secciones, en cuanto a nuevos retos, nuevas carreras. Y esto lo vais a poder seguir a través de estos canales. Así que os espero por aquí y nos vemos en el próximo vídeo.